Pila con la maizena Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Róngale la ropa y échale maizana Aníbal Ramérez y Osvaldo San Diego Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Si al llegar los carnavales no me pueden maizanar Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Y si otros me causan daño y a mí me las van a echar Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Poncho Buya Camberén Así se hace profesional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Si yo voy a visitarte y tu papá me va a pegar Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Si me voy pa' Venezuela y no me dejan regresar Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Todo es por tu culpa, la culpa tu tendrás José Núñez y Luis Ochoa Rompas, camisa, maiceta y ángel Y solo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Y solo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Solo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Solo es por tu culpa, la culpa tu tendrás Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás